La adaptación a la era digital es el principal desafío al que se enfrenta a las MIPIMES. Por ejemplo, en 2018 el Internet era utilizado para vender sus productos por 3 de cada 10 comercios. Un año después, el Censo Económico del Inegi reveló que el comercio al pormenor tuvo 16.7% unidades económicas que contaron con servicios de Internet, 19.2% con servicios de cómputo, mientras que las de reciente creación, hasta de dos años, el 74.8% utilizaban Internet en la búsqueda de información para bienes o servicios. Para Tehuacán, la unidad básica del comercio fueron las tienditas, resultado de las prácticas comerciales que alcanzaron auge a comienzos del siglo XIX. Con el paso de los años, por mayoría no lograron adaptarse a los cambios. Tras el desarrollo del comercio electrónico y las tecnologías de la información y comunicación, terminaron por extinguirse. Ya lo que les queda ahorita es evolucionar hacia una mercadotecnia en donde digan aquí estoy, ¿no? Pero, ¿dónde lo van a hacer? Pues en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues obviamente tienen que tener su grupo de vecinos y entonces ahí, ¿no? Ahí se hace la promoción de la mercadotecnia de la tiendita, ¿no? Actualmente, las microempresas en Tehuacán soportan el 82% de los empleos de la población económicamente activa. Sin embargo, otro de los factores que las extingue es la expansión de las tiendas de conveniencia y o cadenas comerciales, ya que compiten incluso con quienes tienen permisos para la venta de bebidas alcohólicas, productos de farmacia, entre otros giros. Y como dichas cadenas, saben que una unidad de negocio no deja ganancias, se multiplican por toda la ciudad. Pero una tiendita no puede competir contra varias decenas de esos clones, pagando renta, impuestos, servicios, y en algunos casos, no minas. Esa población que estamos acostumbrados a la tiendita de la esquina, pronto ya no va a estar presente, y entonces ahí yo ya veo claramente que se viene el fin, ¿no?, de las tienditas de conveniencia como las conocemos. Entonces, esto no va a durar más allá de 20 años, sino es que hasta dentro de unos 7, ya estamos mirando cómo cierran todas porque no están logrando las ventas. Las tienditas de mostrador modelo del siglo XIX, para no desaparecer, tendrán que incluir otros modelos de negocios, giros o productos, contar con un inventario electrónico que les permita digitalizar sus cobros. Otra alternativa, además del inventario electrónico, es que realicen cobros con tarjeta y acepten transferencias, así como incursional a las ventas online y las redes sociales, siempre manteniendo su identidad, ya que ese es el valor cultural que puede distinguir. En la actualidad, una sola tiendita difícilmente dejará a sus propietarios el dinero suficiente, sino que los ayudará a sobrevivir, por lo que urge que el gobierno ayude a su expansión, puesto que además de ser una pieza clave en la economía local y hasta nacional, tienen un alto valor cultural y en la identidad de su región. Reporto por Amega Noticias, Keila García Méndez.